Este tema lo vimos hace poco en una comisión dentro de este Parlamento. Tiene que ver con la situación y los anhelos de la localidad de Arcoyen, localidad de casi 4.000 habitantes, que está prácticamente en el continuo urbano de Pamplona, pero que por circunstancias del desarrollo de las infraestructuras y el desarrollo del tráfico que tiene que ver con la implantación de ciertas actividades industriales, pues en la práctica está separada de Pamplona por una gran arteria de tráfico, la PA30, que tiene un tráfico medio, una IMD, de 19.143 vehículos. Por lo tanto, es una vía de gran capacidad, que no tiene ningún paso previsto y que dificulta enormemente la unión peatonal y ciclista con Pamplona, a pesar de esa proximidad. Bien, en esta localidad se viene reclamando desde hace tiempo la construcción de una pasarela o de una solución que dé ese acceso a Pamplona. Sabemos que se han producido, y algunos de los parlamentarios que asisten a esta Cámara hemos estado en una manifestación que se produjo en el mes de marzo reclamando esta conexión. Es cierto que no basta solamente con la pasarela, sino que es necesario que esa pasarela venga acompañada de otro tipo de infraestructuras que acompañen a la pasarela para que su transcurrir tanto hacia Orcoyen como hacia Pamplona sea seguro a través de aceras o de la solución que se entienda pertinente. Se han desarrollado contactos, lo sabemos, entre los ayuntamientos correspondientes y el Gobierno de Navarra, pero el hecho es que todavía no hay un acuerdo. Por todo eso, y sabiendo que además hay un proyecto que ya tiene una valoración, presentamos esta moción en la que se insta, por nuestra parte, al Gobierno de Navarra, luego va a venir una enmienda que no voy a desvelar, pero con la que estamos de acuerdo, a promover un acuerdo entre este Gobierno, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el Orcoyen para acometer este proyecto de construcción de la pasarela a la que me antes he referido. Este acuerdo, en nuestra petición, se debería materializar a través de un convenio en el que se reflejen los acuerdos económicos que pueda caber a este respecto y la ejecución de las obras que tengan que hacerse, en principio a través de una única Administración para el tema de la pasarela y luego los demás caminos, pues cada uno deberá acordar cómo se hace. Y nuestro deseo, y yo creo que es un deseo que además refleja el sentir del Ayuntamiento de Orcoyen, es que esta pasarela se ejecute a lo largo de, por lo menos a lo largo del próximo año 2019, si no antes. Agradecer, en primer lugar, a todos el apoyo unánime a esta moción. Creo que, efectivamente, y ahí también coincido con el señor Araiz, pues hay que felicitar al pueblo de Orcoyen, aunque hay que tener en cuenta que ese es un primer paso nada más, que con esto le hemos puesto la pasarela. Mañana no está puesta. Que esto, evidentemente, tiene desarrollo posterior, tiene que ponerse de acuerdo, tiene que ver la financiación, hay que ver cuándo se ejecuta, por lo tanto, todavía no tiremos las campanas al vuelo. Y, en segundo lugar, también que la pasarela no sola, es un elemento. Pero, claro, la pasarela, hace falta llegar a la pasarela y luego de la pasarela de Pamplona hay que conectar con los caminos peatonales que pueda haber por otro lado. Por lo tanto, todavía hay trecho para desarrollar y hay tarea que hacer. Por lo tanto, bueno, pues, efectivamente, yo creo que sí que tenemos que felicitarnos por este acuerdo unánime, que no es frecuente, no es frecuente, la verdad, y que creo que tampoco, ante esta unanimidad, no cabe tampoco plantearse demasiados reproches por lo que ha hecho uno o lo que ha hecho otro anteriormente. Creo que las decisiones que se toman muchas veces en el debate de presupuestos son con la información que se dispone en cada momento y, probablemente, en el momento de las deliberaciones de otros debates presupuestarios, pues, probablemente, nadie era consciente de la gravedad del problema, de la demanda que podía haber y de las soluciones que hay, que hoy sí tenemos, porque, además, tenemos hasta un proyecto que, de alguna manera, pues, hace más concreto lo que vamos a votar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, agradecerles de nuevo a todos y yo creo que debemos felicitarnos, porque en este tema, y ojalá haya muchos más, pues, nos podamos poner de acuerdo. Yo creo que esto es una gran noticia para el ciudadano.